Mirando las calles con odio, rabia y muerte Rompiendo cabezas porque nos joden los de siempre Llego al bar, cuatro garimbas, la fiesta empieza, rompamos la injusticia Y ahora van a ver quiénes somos, les vamos a romper a todos ustedes Si nos quieren criticar se van a acordar, las ratas rurales les van a machacar Porque somos ratas rurales, se la van a llevar Si nos quieren criticar, un buen agrote les vamos a dar Somos ratas rurales, se la van a llevar Si nos quieren criticar, un buen agrote les vamos a dar Todos iguales, somos la misma persona Si tocan alguno, ya se montó la bronca Y ahora van a ver quiénes somos, les vamos a romper a todos ustedes Si nos quieren criticar se van a acordar, las ratas rurales les van a machacar Porque somos ratas rurales, se la van a llevar Si nos quieren criticar, un buen agrote les vamos a dar Porque somos ratas rurales, se la van a llevar Si nos quieren criticar, un buen agrote les vamos a dar Somos ratas rurales, se la van a llevar Si nos quieren criticar, un buen agrote les vamos a dar Somos ratas rurales, somos ratas rurales, se la van a llevar Si nos quieren criticar, un buen agrote les vamos a dar